Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Este vídeo va a ser un poquito distinto a lo que venimos acostumbrados Tipo el ojo, un día inmediata, etc. Porque a mí me pregunto un montón de dudas Entre los comentarios y más, mira que tengo Que soy cuatro gatos, acabo de empezar con Con este YouTube A mí me pregunto un montón por el tema de las comidas libres, como la soy viento Y más de más que lo hago, el rollo de ver tantos donuts y el agua Pues bueno, al final, pica la curiosidad Y pica la curiosidad también Pero a mí me pregunto también en Instagram, sobre todo Por el tema de las comidas libres Entonces vamos a hacer un vídeo, un vídeo explicativo Y os voy a dar mi punto de vista Sobre qué es una comida libre Es una comida libre para mí ideal O cómo orientar en función del atleta una comida libre Entonces, primero de todo Vamos a definir Qué es una comida libre Entonces, por partes ¿Qué es una comida libre? Una comida libre Vamos a tratar como comida libre Cualquier, digo, cualquier comida Que no se encuentre Escrita en nuestro programa nutricional Dieta, programa alimenticio Llamarlo como de la gana Si está firmado o si no está firmado Llámalo como queráis ¿Vale? Cualquier comida que no esté escrita en nuestro papel Eso va a ser una comida libre ¿Vale? Punto Es lo que hay Es que cuadro Es que no sé qué Vale, comida libre, tío ¿Vale? Sobre todo en fases pre-competición Eso va a ser una comida libre como un piano Y no se puede improvisar Fuera de temporada Pues bueno, podemos ser un poquito más descomprensivos Siempre y cuando el atleta cuadre números con alimentos de calidad ¿Vale? No es lo mismo un bocata panceta para meter carbohidratos, proteínas y grasas Que un pescadito con un poquito de boniato ¿No? Con un guía mea o mea a tres o un agra No es lo mismo ¿Vale? Y los números te pueden salir muy parecidos Entonces, ojo ¿Vale? La comida libre es eso Cualquier comida que se salga del plan de lo que tenemos escrito Eso va a ser una comida libre ¿Vale? Chicos, hasta ahí Siguiente parte ¿Cómo me gusta que sea una comida libre? ¿Vale? O ¿Cómo me gusta que sean mis comidas libres? La de cualquier atleta ¿Vale? Una comida libre Queremos que sea, lo primero, equilibrada ¿Vale? ¿En qué quiero decir una equilibrada? Que te aporte todos los macronutrientes que necesitas en esa comida Para no romper con el curso la semana ¿Vale? Esta regla mente es así Yo que te aporte una base proteína sobre todo ¿Vale? Cargo hidratos en su justa medida Y otras en su justa medida en función del atleta ¿Vale? Nada más Es una comida equilibrada ¿Vale? Un solomillo con patatas Y en una cervecera, donde queráis Es una comida libre ¿Vale? Unas hamburguesas del McDonald's Es una comida libre Pero no es lo mismo Sabemos que una es de más calidad que la otra ¿Vale? Pero que sea equilibrada O lo que te digo O el atleta que es como una pizza ¿Vale? Me pido un telep Un dóminus Lo que sea ¿Vale? Estupendo y maravilloso Intentemos que no sea todas las semanas ¿Vale? Pegarte un dóminus En el precho de espalda Pero tío Te falta la parte de la proteína ¿Vale? Porque el poco vehículo y eso que te han echado No vale para nada Entonces ¿Vale? ¿Vale? Desde atletas que no hacen comida libre Que hacen cada dos semanas Que hacen cada una Que hacen dos a la semana Tres, cuatro Y atletas que comen lo que les sale la polla Y están viendo todo el año Porque hay una genética que te cae de espaldas Y es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay La genética aquí Y manda ¿Vale? O guste o no Esto es así Entonces al final Lo que tenemos que ser conscientes Es de nuestras limitaciones Nuestras virtudes Y en función de ello Pues no tirar la semana por tierra Con una comida libre Con dos O saber beneficiarnos de ello Pero sobre todo Tienes que adaptaros A cómo responde vuestro cuerpo A las comidas libres Todos tenemos Atletas Metabolismo Terriblemente lento Que les cuesta mucho bajar Que están con dietas relativamente bajas A lo largo de la semana Que les cuesta mucho Cardio y demás Que hacen mucho cardio Y una comida libre A ver cómo se les vaya las manos Nos han echado los 6 días para atrás De nuestra semana O los 7 Si contamos el día de la comida libre ¿Vale? Eso es una putada Entonces esa atleta Tiene que ser conscientes De sus limitaciones Y hacer comidas libres Más controladas Al contrario Por otro lado Tenemos metabolismo Terriblemente rápidos O atletas Generalmente viene ligado a atletas Con bastante masa muscular También es habitual ¿Vale? Pues simplemente Porque esa masa muscular Al final Eleva el metabolismo basal Obvio Tenemos más masa magra ¿Vale? Estas atletas Igual se pueden beneficiar De dos Tres comidas libres a la semana O ciertos caprichos A lo largo de la semana Que otro no podría ¿Vale? Siempre con cabeza Por supuesto Y vigilando muy cerca La condición La condición del atleta A lo largo del año Va a ser siempre Lo más importante Es lo que tienes que mirar Más de cerca Peso 100 Peso 120 O una polla La condición que tengas ¿Vale? Eso es lo realmente importante Hay que estar todo el año Muy limpio ¿Vale? Hay que intentarlo ¿Vale? Más de lo mismo En función de cada atleta Podemos ser más o menos permisivos O en función de ser el metabolismo Aunque se tape o no se tape Pero tenemos que estar todo el año Intentar estar lo más limpio posible Para mantener el cuerpo En un estado receptivo Acerrar de todo el año ¿Vale? Y que toleremos bien nutrientes Y que asimilemos más Por supuesto ¿Vale? Las bases trabajadoras Se basan sobre todo En mantener un estado Receptivo Frente a los alimentos ¿Vale? Cardio Un déficit Controlado Por así decirlo Y siempre una continua Sensación de apetito Es un poquito La orientación Que se le da A las preparaciones Hoy en día ¿Vale? Entonces tenemos Los dos tipos de atleta ¿Vale? En función del tipo de atleta Que tengamos Tenemos que controlarnos Más o menos En lo que hay ¿No? Fijéis En lo que hago yo Hace Paquito O el que sea ¿Vale? Paquito Como había dicho Cualquier nombre Se me lo he inventado ¿Vale? En un poquito Por ahí lo siento ¿Vale? Vale Entonces lo que os digo No fijéis lo que hace la gente Mira que se come helado Se come dolu Se come no se que Mira como está el cabrón ¿Qué te digo tío? Pero yo me salto una comida Y pierdo dos kilos ¿Vale? Y a mí me ha pegado Un recorte en calorías Hace dos semanas Y he perdido tres Ya Eso es una puta mierda ¿Vale? Siempre queremos lo que Siempre queremos Lo que no tenemos ¿Vale? Entonces Sé consciente de ello ¿Vale? Y en función de ello Cortar más O menos con las comidas libres Siempre podemos tener Una loca por ahí Una comida libre loca por ahí En el sentido de Joder Me voy a pegar la panza Para ir en un dómino O lo que sea ¿Vale? Porque son cosas puntuales ¿Vale? Una vez al mes O lo que sea Porque eso Nos va a ayudar Una comida libre Penséis lo que penséis Y lo miréis Por lo menos No es funcional No aporta Nada Nada ¿Vale? Olvidar de cenar el metabolismo No ¿Vale? No vale para nada Una comida libre Lo único que vales Simplemente para obtener Un beneficio A nivel psicológico Y un beneficio A nivel social A nivel socializar Me voy a cenar con la novia Me voy a cenar con un colega O lo que sea Eso Ya está Para vuestra composición corporal Lo único que le hacéis Es daño ¿Vale? Eso clarito Que nos engañen Aparte de esto ¿Qué más Que más tenemos que tener en cuenta Atendiendo las comidas libres? La fase en la que estemos ¿Vale? ¿Más de lo mismo? No es lo mismo El daño Que puede hacer Una comida libre En plena fase De definición Que es lo que puede hacer Una comida libre Cuando estamos comiendo Muchísimas calorías ¿Me explico? Será más fácil De arreglar Entre comillas Si una persona está comiendo 1800 2000 calorías diarias Todos los días Y hacer una pequeña comida Comida libre Que en vez de su cena En vez de ser 400, 500 calorías O la fase de definición Esa cena libre Son 700, 800 Prácticamente no llega Un supercalorio Prácticamente se mantiene En déficit Son muy poquito dañinas Las comidas Claro Una comida libre 700 calorías No es ponerse Hasta las cartolas ¿Vale? Como os gusta a muchos Que hay que tener cabeza Pero si te haces un bocadero en casa Con una barra entera Y te pones ternera Queso, ketchup Y de Dios Dudo que llegue hasta ahí ¿Vale? Hasta las 700 calorías Sacar números Si no Unos 400 calorías En cargos del pan Y lo que te da la ternera Pues si por ahí te andaría 700, 800 Mira Y te quedas como un rey ¿Vale? El problema es cuando tienes Muchísima grasa guarra ¿Vale? Porque la grasa ya sabéis Que al final tiene Bastante más calorías Gramo por gramo ¿Vale? Son 9 calorías por gramo ¿Vale? Frente a cualquier carbohidrato Entonces más fácil meter Calorías con grasas ¿Vale? Tenemos este tipo de atleta Por decir Que son menos dañinas En fase de definición No queremos decir Que en fase de definición Me pongo hasta el culo a comer ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta ¿Vale? Que es más difícil Llegar un hombre a calórico Incluso pasar un superávit De ese día Si el entorno de las semanas Es un continuo Déficit calórico ¿Vale? Por otro lado El atleta del superávit calórico 4.000 4.500 calorías En función de donde esté Su metabolismo Por supuesto Pero si está continuamente En un superávit calórico Y el día de la comida libre Le habla avanzada Y el día de la comida Lo aumentamos más Pues seguramente sea más dañino ¿Vale? Entonces También es cierto Cuando estamos en un superávit calórico No apetece tanto De la comida libre A mí no me apetece ir a comer No hay igual Comerme mi plato de arroz con pollo Quiero mal fósito La verdad Ahora Cuando estoy en veranito Más prieto Buah Lo reviento Mi alfóster En triciclos Hace falta por la autopista Lo reviento Pero lo que os digo Entonces Es una por la otra Por así decirlo Comida por lo servido Entonces Es importante a este punto Sobre todo Con el superávit calórico No caer en los excesos Porque es cierto Que pueden ser más Más dañinos ¿Vale? Y por último Chicos ¿Qué más tipo de atletas tenemos? Los atletas precompetición ¿Vale? Por ejemplo Que sería el caso un poquito más Más extremo De De mirar esto ¿Vale? Los atletas que más tienen que pulirse Más tienen que apretarse Aquí hay que tener un poquito Del preparador Del atleta Ambas cosas Son importantes ¿Vale? Pero Como norma general Siempre intentaremos aguantar La comida libre Por lo menos hasta Estar a 6-8 semanas Como norma general La intentaremos aguantar Yo me acuerdo este año Cuando salí en Londres Y todo eso Me la aportó Yo creo que fue hace 3-4 semanas De los eventos A mí particularmente Que tomé la tabla Bastante rápido Entonces imagino que eso se valoraría Imagino o no Sé que eso se valoró ¿Vale? Gente con metabla Más lento Prácticamente Yo recomiendo 10-12 semanas antes Si quieres salir bien Tío Corta la comida libre Por completo Y plantead un protocolo De refiz ¿Vale? Si la dieta fuera Si fuera una dieta lineal O tipo de descarga Excesivamente baja A lo largo de una semana Plantead un protocolo De refiz Por el fin de semana Uno o dos días Uno generalmente Suele ser suficiente ¿Vale? Este tipo de O sobre todo si la dieta Tiene mucha densidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque este tipo de protocolos Aparte de ser realmente funcionales En dietas por ejemplo Descarga y carga Que es la lógica Un refiz entre comillas Un refiz lo hablamos Cuando hacemos una lineal Relativamente baja en carbohidratos Y buscamos un día pues Recarga Refiz ¿Vale? Entonces Como os digo Metabolismo más lentos 12 semanas antes Yo la quitaría Al tener un protocolo Refiz Lo cargas y descargas Directamente Si haces bloques De 6 días Pues ya no te cuadran A los domingos En el refiz O el sábado Pero Si hacemos dieta lineal baja Como os digo Un día de refiz Que es un día de descanso Para obviamente No descargarnos Por completo Cuando hacemos eso Pues sería más funcional Con la comida libre Metabolismos rápidos Si tienen cabeza Y se saben controlar Está en un déficit calórico O queriéndose comer hasta las uñas Aunque estén con comida Pero nos queremos comer hasta las uñas Porque yo estaba con 3.000 3.500 calorías Y me comían las uñas Pero si sabéis controlar Pues podéis hacer una comida libre controlada Te puedes ir a un foster O Siempre digo el foster Porque es lo mejor Para hacer comida libre Para despejarte ¿Vale? Hace una pizza Si eso puedes evitarlo Pero como norma general A un mínimo de 4 o 6 semanas Sí que sería funcional Quitarla ¿Vale? Y en función Ya del aspecto del atleta Pues coño Plantear como os digo Un protocolo de refiz Puntual Si le hiciera falta O lo que sea Pero eso dependerá mucho Del juego del preparador ¿Vale? No tanto el atleta Porque el atleta A esas semanas de competir Ya no ve Y claro No voy a fear La pregunta del millón ¿Y por qué te he comido Están dos donuts en eco? Coño Porque puedo ¿Vale? Así de sencillo Yo soy un paranoide Con mi condición Como os digo Siempre está muy finito Y si no me hacen daño Por eso decirlo Me sientan bien Creo que la condición No se resiente Pues fuera temporada El season Volumen Por llamarlo de algún modo ¿Vale? Fuera temporada El season Volumen es lo mismo ¿Vale? Darte algunos caprichos Que otros Yo en la dieta Tenía dos comidas libres No hacía ninguna Si yo digo Utilizó la lógica aplastante Mi cera Tiene casi mil calorías Porque eran Bueno Igual me columpio mucho A decirlo Pero eran 300 de salmón Con 300 de muñeto 300 de muñeto No andaría lejos Con las grasas del salmón El 13% 300 Son 40 gramos de grasa Por 9 Sacar números Ya solo son grasas Más la proteína y los carmos Fácilmente Claro Puedes dormir una comida libre Te comías 1200 1500 calorías Hacía una y con suerte Y no lo hacía Y no la terminaba Entonces Pues bueno Repartirme las calorías extra El resto de la semana Me pongo un heladito por ahí Me siento como en lujo Me pongo un doluch por allá Antes de entrenar Me siento todavía mejor Y encima te peta Pero los dos nos ponen muy fuerte ¿Vale? Mentira No ponen fuerte Es una mierda ¿Vale? Te lo comes porque están buenos Y hacen gracia ¿Vale? Pero bueno En resumidas cuentas Al final las calorías Las que dejaba de comer Que tenía permitidas Por favor Podéis orientar a lo largo del día De manera lógica Siempre Controlando por un poquito La condición No se entrenará mucho No es algo que recomienden Ni mucho menos Pero hay mucha gente que lo hace Y le va muy bien ¿Vale? Porque hay muchos amigos míos Que lo hacen Y le va muy bien Coño Es que iba entrenando muchos años Yo llevo entrenando 12 años Llevo haciendo dieta 12 años Sin parar Sin saltar una semana Entonces bueno Al final Cada vez puede ser Siendo un poquito más permisivo Si es cierto Con el físico Es lo que se suele ver También a nivel Como os digo A más nivel de masa muscular Mayor metámonico basal Obvio ¿Vale? Pero bueno chicos Esto es un poquito La orientación No se si me habría hecho Mucho el lío Lo he trabajado sin plantilla No estaba leyendo De ningún lado No os he dado muchas vueltas A la misma historia Pero bueno He intentado explicarlo De la mejor manera posible Si os ha gustado Dejáis el like ¿Vale? Os suscribís Y en el siguiente os veo Despídete Pluto Chau chau Mis pequeños followers Un besito Dale un beso Muack ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!